Agenda cultural de lunes 10 al domingo 16 de diciembre Lunes 10, Cineclub Firmate de Naranja presenta el film Alexandra Película rusa de Alexander Sokirov 10 horas, Casa de Cultura del Barrio San Miguelito Entrada libre Martes 11, Concierto de Piano Alumnos de la maestra Tatiana Galinskaya 16.30 horas, Sala de Conferencias del Instituto Potosíne Bellas Artes Entrada libre Jueves 13, Cuentos Cortos para Espíritus Grandes Lectura de Cuentos por Angelina Garrigó 12 horas, Museo Francisco Cosío Entrada libre Conferencia, Mesquitic Rescate del Patrimonio Tangible de la Iglesia de San Miguel Arcángel Imparte restaurador Álvaro Rivera González 18.30 horas, Sala Magna Museo del Virreinato Entrada libre Invitadas del Reino presenta la compañía Three Monkeys Teatro Con la obra Arqueología Infantil Pequeñas ciudades para grandes habitantes Jueves y viernes 8 pm, sábados y domingos 7 pm Teatro El Rinoceronte Enamorado Cooperación 120 pesos Se aplican descuentos Concierto Navideño, a cargo del coro Vuela Alto 19.30 horas, Museo del Ferrocarril Jesús García Corona Entrada libre Viernes 14 Noche de Museo Decimacuarta edición Visita libre, venta de alimentos y bebidas, música y proyecciones Centro de las Artes de San Luis Potosí Museo Leonora Carrington De 19 a 22 horas, admisión 50 pesos Cupo limitado Noche Mac Música, danza, cine, arte contemporáneo A las 20 horas Museo de Arte Contemporáneo Concierto de Villancicos Camerata de San Luis con el coro cantera Del maestro Luis Gabriel Salazar Director artístico Julio de Santiago A las 20 horas, Museo Federico Silva Entrada libre Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Presenta al ballet navideño por excelencia El Cascanueces De Tchaikovsky Acompañada por American Ballet Director concentrador maestro José Miramonto Zapata Teatro de la Paz Viernes 14 a las 20.30 horas Y domingo 16 a las 12.30 horas Lunetas 350 Primer piso 250 Balcón 150 pesos Sábado 15 Segundo Festival del Mezcal en Charcas Conferencias Talleres Eventos artísticos y culturales Artesanías Visitas guiadas a la mezcalera Degustaciones Gastronomía Cata y maridaje de mezcal Y mucho más Sábado 15 y domingo 16 de diciembre Charcas San Luis Potosí Entrada libre Taller para niños Chocopintura Imparte de Verónica Caraballo De 12 a 13 horas Andén cultural del Museo de Ferrocarril Entrada con boleto al museo Domingo 16 Recital de la Academia de Música Crescendo Música clásica y popular Director Marco Antonio Correa Salinas A las 20 horas Museo Federico Silva Entrada libre Para mayor información Recuerda consultar la página De la Secretaría de Cultura De San Luis Potosí Los invitamos a seguirnos Por Facebook y Twitter Informo para usted Karen González Música Música Música